Anda, Marcos, has estado ahí con el Lenense, con los niños del Lenense, el equipo de Eri. Además, te iba a hacer un atraquito porque les prometí, porque son oyentes de COPE, seguidores tuyos de Manolo, de Juanma, por supuesto de Eri, y les dije, mira, a las 20.40 voy a decir o darles un recuerdo a todos los chavales del campus del Lenense. Espectacular organización, muy buena gente, sonrisas, me lo pasé fantástico con los chavales. Entonces, la verdad que merece la pena y todo mi honor y a todos aquellos que de manera desinteresada tiran de campus, de clubs y van para adelante cuando hay poco apoyo y hay que tirar mucho de los chavales. Me lo pasé fantástico con ellos, ojalá muchos algún día sean periodistas, futbolistas, sobre todo buenas personas, Paco. Pues me alegro mucho que te la desplace bien, ahora te aguantas y ya aguantas a Southgate. Tienes que decir algo del partido.